Ahora sí, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les fue en el examen? ¿Qué les pareció? ¿Si quieren dar algún tipo de evolución? ¿Aprobaron todos? Creo que sí, ¿no? Creo que aprobaron todos, no había nadie que haya desaprobado. Estaba bastante accesible, vieron que les dije, como que hayan leído un poco las diapositivas y con los trabajos prácticos era suficiente para poder aprobar. 9, muy bien, algunos 10. Algunos sacaron 10, ¿verdad? Alguien me comentó que sacó un 10. Bien, buenísimo entonces. ¿Cómo? Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, ya pasó el examen, ahora vamos a empezar con la segunda parte. Hoy vamos a ver un poco de entrada y salida de datos por consola, que es más o menos lo que venimos viendo con el sistema Oprintln y el escáner, y vamos a ver algunas otras cosas más, con un manejo de archivos, cómo podemos crear archivos y cómo podemos nosotros escribir sobre archivos que tengamos creados. No va a ser una clase larga la de hoy, y va a ser la entrada para poder hacer el trabajo práctico del día miércoles, ya está todo subido a la plataforma, estaba viendo yo que ya subieron todo lo que es el módulo número 3. Ahí tienen la clase de hoy, y el práctico para que vamos a hacer el día miércoles. Así que bueno, ahí tienen un poco para que lean, e investiguen, y tienen los trabajos prácticos con los que vamos a trabajar el día miércoles. Ahora les voy a compartir pantalla, así arrancamos con la clase de hoy, que vamos a ver lo que les venía diciendo, un poco de entrada de datos y manejo del cuchero. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, como les venía diciendo, entramos al módulo 3, ya pasamos todo lo que era la programación secuencial, y la programación orientada a objetos, y ahora vamos al módulo 3, en donde vamos a ver un poquito de lo que es el traje, salida por consola, variables de textos, pilas, colas, listas, hash map, y recursión. Bien, el primer tema que vamos a ver es la entrada y salida de datos. Esto en Java se hace por medio de flujos, que son llamadas de stream, para tratar la comunicación de información entre el programa y el exterior. Tenemos flujos de entradas, y tenemos también flujos de salida, así como vemos en esta imagen, en donde los flujos de entrada sirven para leer información que es proporcionada luego al programa. Y los flujos de salida, se abre un flujo de salida, y a continuación se inscribe en él toda la información que se desee, y por último se cierra el flujo. Es la manera que tenemos nosotros de comunicarnos con nuestro programa, y hasta ahora nosotros lo habíamos visto con el System of Printing, y con la clase Scanner, para poder hacer el ingreso de datos por consola, que es lo que veníamos trabajando. Ahora vamos a ver otras herramientas que también hacen posible que podamos nosotros ingresar información por consola, así que vamos a prestar atención en esto y focalizarnos en eso. Bien, las entradas, acá nos indica que son independientes de la fuente de los datos, y las salidas también son independientes del destino de datos que van a tener. Los flujos de estándar que tenemos dentro de Java, se accede a la entrada y salida estándar a través de campos estáticos de la clase java.lam.system, esta es la clase que tenemos que importar para poder utilizar estos flujos, que son el System in, que implementa la entrada estándar, el System out, que implementa la salida estándar, que es el que venimos viendo, y el System air, que implementa la salida de error. Este System air funciona igual que el System out, nos va a mostrar un mensaje, nada más que cuando se produjo un error. Tenemos dispositivos de entrada y hacemos el ingreso de datos, el flujo de datos por medio del System in, y con estos datos lo pasamos al programa, y a partir de ahí podemos obtener datos para la salida, por medio de un flujo de salida, y lo podemos mostrar en pantalla por medio del System out. Bien, la instancia System in, la clase System in, es una instancia de la clase input stream, y los flujos de entrada están representados por bytes, ¿Sí? Este tiene diferentes métodos, como pueden ser el read, el skip, y el abailable. El read permite leer un byte de entrada como entero, el skip ignora n bytes de la entrada, el abailable número de bytes disponibles para leer en la entrada. El System out también es una instancia de la clase print stream, también el flujo de salida son bytes, y los métodos que tiene son el print, que muestra los caracteres por pantalla, el println, que muestra los caracteres por pantalla, pero hace un salto de línea al final, y el flush, que vacía el buffer de salida, escribiendo su contenido. Bien, estos son los flujos de datos que tenemos, y acá tenemos un ejemplito del flujo, de ejemplo de flujo estándar, ¿Sí? Este código que tenemos acá, lee caracteres hasta encontrar el fin de la línea, que ese fin de línea, se puede hacer por medio de estos caracteres, que son la barra invertida y la n. Posteriormente, se muestra el total de bytes ingresados. Se tiene en cuenta el salto de la línea, que está representado por la barra invertida y la n. Bien, vamos a hacer este código en Eclipse, así vemos cómo funciona. Paso al Eclipse, ahí les comparto la pantalla, estamos en Eclipse, yo tengo acá creado un nuevo proyecto de Cava, al cual llame Archivos, y creé también una clase main, que tiene justamente el public static void main. Lo que hace este programita que vamos a escribir ahora, como el que tenemos en la diapositiva, va a ser el ingreso, va a leer los caracteres hasta que encuentre el salto de línea, que va a estar representado por barra invertida y n, y posteriormente va a mostrar la cantidad de caracteres que hayamos ingresado hasta ese salto de línea. Bien. Vamos a crear entonces un entero, una variable de tipo entero, que va a nomás es C. También un contador que vamos a inicializar en cero, para que cuente la cantidad de palabras ingresadas, la cantidad de caracteres ingresados. Y vamos a poner un cartelito que diga, que se lee hasta encontrar el fin de línea, como nos indica en la diapositiva. Bien. Entonces, acá vamos a utilizar un ciclo Quai, para leer las líneas que vamos a ir ingresando, hasta que se produzca ese salto de línea, que está representado por la barra invertida y n. C va a ser igual a el ingreso que hagamos nosotros por teclado, que es el system.in.real, que habíamos visto, que es uno de los métodos que tiene esta clase system.in, para poder leer datos por consola, ¿sí? Ahí está, que es un input stream, o sea, es un, que nos va a permitir el ingreso de datos por consola. Y, vamos a leer, mientras que esto sea distinto, que el salto de línea, vamos a leer, bien. Para expresar que sea distinto, vamos a hacer igual a esto, bien. Y aquí, la barra invertida, bien. Mientras que esto sea distinto, vamos a ir leyendo una a una las líneas que se van a ingresando, los caracteres que se van a ingresando. Acá el contador va a sumar uno más cada vez que ingresemos, porque va a contar la cantidad de caracteres que se ingresaron. Y acá vamos a mostrar entonces, qué es lo que pasa a nivel de programa, por medio de unos carteles, donde vamos a mostrar lo que interpreta el compilador y lo que realmente ve la persona, ¿sí? Que es lo que nos muestra como salida este programita, y también que nos va a mostrar la cantidad de caracteres que contabilizamos en total hasta ese salto de línea, es decir, hasta que ingresamos el ente. Nos va a mostrar primero lo que interpreta el compilador, que es el código ASCII que representa ese carácter C. y eso lo va a mostrar por medio de esa C que es nuestra entrada. Bien, esta es nuestra entrada y la vamos a mostrar aquí. Y por otro lado vamos a mostrar lo que ve la persona, que lo que vamos a hacer es un casteo al char de ese int que nosotros estamos ingresando. la hemos definido ASC como un dato de PPOINT y nosotros lo tenemos que pasar a carácter. Bien. System.out acá vamos a mostrar entonces lo que ve la persona en realidad. Acá vamos a hacer dos puntos y aquí vamos a castear ese C la vamos a poner que se convierta del tipo char y esa letra C. Bien. Y por último lo que va a hacer este programita es mostrarnos la cantidad de de caracteres que ingresamos en total. Sí. Esto lo va a hacer por medio de un system acá vamos a utilizar el system que yo les mostraba que es igual al system nos va a mostrar un mensaje donde nos va a decir la cantidad de bytes en total es decir la cantidad de caracteres que nosotros ingresamos en total. Los contados van a ser igual al contador más acá vamos a poner que son los bytes en total como nos muestra la diapositiva y lo vamos a corral. Yo también se lo voy a compartir ahora una vez que lo terminemos así ya tienen este código y lo pueden utilizar a futuro capaz que en el trabajo práctico. Bien. Si nosotros corremos acá me está tirando un error porque no me falta agregar el throws a la declaración porque estamos marcando una excepción con el system error. ¿Sí? Al momento del correr nos pide que se le va a leer hasta encontrar el fin de línea yo en este caso voy a poner hola mundo simplemente y presiono el enter y nos va mostrando uno a uno lo que va interpretando el compilador y lo que realmente nos muestra. Si nosotros buscamos la tablista aquí vamos a ver que este bit el 104 representa a la H el 111 va a representar a la O y así con cada uno de los caracteres que estamos escribiendo dentro de esta línea que pusimos. Y por último nos muestra con el error la cantidad de caracteres que hemos ingresado que son 11 en total contando también en el espacio cuentas contados contados la cantidad de bytes que ingresamos bien o sea la cantidad de caracteres que hemos ingresado acá como ven los CER se muestran en letras rojas dentro de la consola pero funcionan igual que un system auto bien nos muestran un mensaje pero nada más que es un mensaje de error por eso lo muestra en letras rojas este es el código que tienen ahí dentro de la diapositiva que utiliza la clase systemim para leer caracteres bien yo ahí se nos copia el código así lo tienen ahí sí que lo tenemos en la diapositiva bien avancemos un poco más ese es un ejemplo de flujo de un flujo estándar en donde se van a leer caracteres hasta encontrar un salto de línea que se representa con barra l bien y aquí hicimos uso de la clase system.in y del método read para ir leyendo uno a uno los caracteres que hemos ingresado y nos fue mostrando qué es lo que interpreta el compilador y cuál es la letra que realmente hace referencia también lo fue contabilizando para mostrarlo luego en un mensaje de error para ver la cantidad de caracteres que habíamos ingresado existe entonces en Java una clasificación de estos flujos que son de entrada y de salida y en Java dice que se puede representar la forma de los flujos de entrada y salida como flujos de byte por medio de las clases input stream y output stream la de input como indica ahí para la entrada y las de output para salida y los flujos de caracteres que utilizan clases reader y writer se puede pasar también de un flujo de byte a uno de caracteres con input stream reader o output stream reader de acuerdo a lo que necesitemos los propósitos de cada uno bueno como les decía para las entradas utilizamos los input stream y los reader y para la salida los output stream o los write y para lectura y escritura tenemos los random access file que ya vamos a ver un poquito más adelante los files para el manejo de los archivos bien la transformación de los datos realizan algún tipo de procesamiento sobre los datos dentro del buffer y se pueden utilizar los buffers reader y los buffers writer para hacer algún cambio en este cuadrito tenemos un poco de la jerarquía de los flujos de entrada y salida de 8 bits y de los charlón y code que son de 16 bits tenemos los input stream y los output stream y los reader y los writer como veíamos recién los unos son para bit y los otros para byte bien el input stream reader lee 8 bits de un flujo de input stream y los convierte en caracteres unir code de 16 bits los métodos que utiliza como vimos recién es el read que lee un único carácter y el read que indica cuando está listo el flujo de lectura el buffer read entrada mediante el buffer mejora el rendimiento y utiliza el método read line para la lectura de una línea como cadena bien acá tenemos entonces otro ejemplito que es un ejemplo del flujo de caracteres en donde se lee caracteres hasta encontrar el fin de la línea que está representado con un enter y posteriormente se muestra el total de bytes ingresados bien también lo vamos a hacer en el eclipse para que veamos cómo funciona este input stream reader yo voy a borrar lo que hicimos recién y vamos a continuar con lo que nos muestra esta diapositiva lo vamos a pasar al eclipse primero que nada vamos a definir un stream que lo voy a llamar C luego voy a poner un cartelito que nos diga que se va a leer hasta que se ingrese un enter se lea hasta encontrar el fin de línea bien y ahora vamos a hacer uso del input stream reader que funciona más o menos como lo que habíamos visto con con la clase scanner vamos a definir una variable input stream reader que la vamos a llamar entrada y esto es igual a un new input stream reader y acá utilizamos la clase system.in para el ingreso de los datos después tenemos que poner el buffer que es de la clase buffered reader la que veíamos recién en las diapositivas y lo vamos a llamar teclado a este y va a ser igual a new buffer reader y este va a ser uso del input que definimos recién al cual llamamos entrada similar a lo que vimos con la clase scanner nada más que tiene primero un input que va a leer la entrada y un buffer que lo va a guardar ahí entonces tenemos definido esto y le vamos a poner a c le vamos a asignar el ingreso de lo que nosotros le damos por teclado habíamos visto recién que esta clase buffer read buffer read utiliza para la lectura de una línea como cadena el método readline como vemos ahí entonces vamos a hacer uso de ese método llamando al teclado punto readline y teclado punto readline y ahí va a leer toda la línea que nosotros ingresemos por consola bien y por último nos decía en la diapositiva que nos iba a mostrar la cantidad de bit la cantidad de byte que hemos ingresado es decir la cantidad de caracteres que hemos ingresado eso lo va a hacer por medio de un cartelito o printlent que es una forma de mostrar datos de salida en donde va a decir que los contados los bytes contados son vamos a hacer ac.length si es que nos va a dar la longitud del string que tenemos en c más y acá lo vamos a poner de byte en total es simplemente un cartel que nos dice la cantidad de bytes que hemos ingresado en total en esa línea bien ahí sale un error en input stream y es porque no importamos la clase input stream reader de Java y O para utilizar el buffer reader el input stream reader lo que tenemos que hacer es importar esas clases podemos hacerlo así como hice yo recién que me salía el error y dándole click me sale esto y si no podemos también directamente hacer el import Java punto IO y asterisco así podemos hacer uso de todas las clases que ya tiene eso dentro bien yo borro esto igual me sigue funcionando y no me sale error es decir hay que hacer el import de Java IO punto asterisco dos puntos y ahí podemos hacer el uso del input de stream reader y del buffer reader para poder leer datos de entrada si le mostraba recién que hace uso de un input de stream reader para el ingreso de los datos y con el buffer lo va a retener y con ese podemos asignarle a un stream como el que definimos acá y luego podemos decir la cantidad de bytes que hemos ingresado en ese stream C bien por ejemplo yo acá voy a poner de nuevo hola mundo y nos debería decir que tiene 13 10 bytes en total 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bien eso es el input stream y el buffer reader es para la lectura de datos por consola con eso podemos realizar entradas si acá es donde hacemos mención de la clase scanner que es la que vimos nosotros ya en la primera parte del cursado en el módulo 1 y 2 ya lo hemos utilizado y como nos dice aquí es la forma más fácil de leer los datos pero esto no es muy eficiente para la programación competitiva y acá nos dice cuáles son las funciones asociadas que tiene esta clase que son por ejemplo el next line que lee cadenas de stream el next int que lee números enteros el next double que lee números flotantes el net que lee un carácter o el chart art que lee un solo carácter esto es la clase scanner es la que ya habíamos visto nosotros durante todo el módulo 1 y módulo 2 yo creo que no sé si es que quieren que veamos un ejemplo o recuerdan como la definíamos esta clase scanner hace utiliza para poder utilizarla tenemos que hacer un import pero de la clase java útil punto punto escáner o punto asterisco para que podamos utilizar ya random mat y escáner por ejemplo si quieren veamos con un ejemplo esto no sé si quieren que les comparta yo se los paso que es lo que tenemos en la diapositiva yo lo transcribí como para que veamos cómo funcionaba dentro de la clase bien con la clase scanner habíamos visto si 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 ahora vamos a hacer un ejemplito de scanner voy a borrar esto no nos sirve y con la clase scanner hace falta que importemos hagamos un import java punto útil y también con asterisco y ahí podemos hacer utilizar la clase scanner si definimos una variable de tipo scanner la voy a tomar teclado esto simplifica un poco lo que veíamos recién donde necesitamos un input un reader y un buffer y reader acá simplemente con una sola clase que la llamamos scanner y que es igual a new scanner y entre paréntesis system punto in que es la clase que nos permite hacer el ingreso por consola de datos acá podría poner un cartelito que nos diga ingrese su nombre vamos a poner acá ingrese su nombre y podríamos leer en una variable de tipo string llamémosla c igual a teclado punto next si con eso estamos leyendo el string que vamos a ingresar por consola luego nosotros podríamos mostrar un mensajito por pantalla que nos diga hola más el nombre ese que acabamos de ingresar podríamos poner acá un mensaje que diga hola y le agregamos sc según el nombre que yo he ingresado de esta manera utilizamos la clase scanner y como vemos es una manera mucho más sencilla de ingresos de datos por consola pero nos decía que no es buena para la programación paralela en donde nos gira este error a esto esto no nos hace falta en la caja acá nos pide que ingresemos el nombre yo voy a ingresar mi nombre por ejemplo y me debería mostrar por consola un mensaje saludándome bien en esta variable c que la definí de tipo string va a guardar lo que yo ingresé por teclado bien y luego lo podemos mostrar por consola también con un system punto u esto es más o menos lo que ya habíamos venido viendo en modo 1 y 2 que les decía con la clase scanner ahora vimos también otras herramientas que sirven para entrada de datos por consola como el input stream y el buffer read bueno les comparto también este código que les quede como pruebita de cómo se utiliza la clase scanner pero como les decía es algo que ya lo que nos queda por terminar de ver en esta primera clase como les decía no iba a ser muy larga vamos a ver un par de ejemplos más es variable de texto y cómo leer y escribir esos textos bien las variables de texto son las clases file si esta clase se usa para obtener información de archivos y de directorios además permite crear y eliminar archivos y directorios la forma de los constructores utilizan la clase file y entre paréntesis la ruta en donde se va a encontrar ese archivo que estamos por crear también podemos tener file con el nombre de la ruta y el nombre del archivo y el file con el nombre del directorio y el nombre del archivo algunos de los métodos que tiene esta clase file son el can read el can write el delete el get pad el mk de y el is directory cada uno de los que ven ahí por ejemplo el can read comprueba si el fichero se puede leer o no el can write si el fichero se puede escribir o no el delete borra el fichero el get pad devuelve la ruta del fichero el mk dir crea un directorio con la ruta del objeto que lo recibe y el directory comprueba si dicho fichero es un directorio tenemos entonces esta clase file que yo les decía que nos va a permitir leer y escribir archivos y tenemos constructores de otra clase como pueden ser el file reader y el file writer que ambos métodos reciben el directorio donde se encuentra el fichero dentro de nuestro ordenador para leer datos de un archivo se utiliza la clase file reader y el buffer reader la primera crea el flujo principal y la segunda el flujo intermedio file reader se usa para leer un archivo de una unidad de disco mientras que el buffer no está limitado solo en leer archivo y se puede utilizar para leer datos de cualquier secuencia de caracteres yo lo que quería que probemos hoy es el de escribir sobre un archivo que tengamos en la computadora bien yo aquí voy a crear en mi computadora en la unidad c crea una carpetita prueba y acá voy a crear un archivito al cual voy a llamar prueba también va a ser un documento de texto y lo voy a llamar prueba un archivo tipo txt y lo vamos a escribir si yo lo abro vamos a ver que está vacío no contiene nada de información y ahora lo vamos a escribir en principio ahora vamos a trabajar con archivos de tipo txt después ustedes podrían amplificar investigando y ver qué otros tipos de archivos podrían utilizar csv por ejemplo son tipos de archivos que se utilizan bastante para poder modificarlos acá solo vamos ahora yo les voy a mostrar un ejemplito con un archivito txt en el cual como les mostraba recién está en mi disco c en una carpeta que yo me pruebo y que está vacío y ahora nosotros lo vamos a escribir simplemente eso es lo que vamos a hacer por ahora bien lo primero que voy a hacer es vamos a definir un try porque vamos a tener si es que ocurre alguna excepción se va a mandar un mensaje de error si bien vamos a escribir primero vamos a crear un objeto que se va a encargar vamos a crear el file archivo vamos a llamar archivo vamos a crear un archivo de la clase file una variable vamos a llamar archivo y esto va a ser igual a new file y le vamos a pasar la dirección en donde se encuentra mi archivo si mi archivo en este caso voy a copiar la dirección y le voy a pegar acá la tengo que pasar en comidas dobles barra pruebas vamos archivo esta es la dirección de mi computadora en donde se encuentra mi archivo ustedes le tienen que pasar cuando yo les comparto el código la dirección en donde ustedes creen su archivo bien ahí le paso acá me falta import .io bien ahí entonces con este file archivo igual al new archivo con la dirección en donde se encuentra el archivo lo que va a hacer es crear un objeto del tipo file o de abrir el acceso al archivo en donde se especifica bien yo acá les voy a comentar eso que es lo que está haciendo este código que es crear un objeto archivo un objeto file o abrir acceso a que se especifica en el constructor si es el que estamos la ruta que está especificando acá en prueba es la ruta que va a especificar en donde lo va a crear o en donde lo va a abrir bien acá lo que hacemos entonces es crearlo el archivo como ya lo tenemos creado en esa carpeta como les mostraba lo que vamos a hacer es abrir va a abrir ese archivo y ahora lo que yo quiero hacer es escribir sobre ese archivo para eso nos tenemos que hacer uso de la clase file writer file y vamos a llamarla esta variable escribir es igual a new file writer y acá le voy a pasar el archivo que acabamos de abrir y un true bien de ahí lo que vamos a hacer una vez que tengamos esto es escribir sobre nuestro archivo luego estas dos líneas podemos ya escribir el archivo para eso yo voy a definir un string cualquiera le voy a llamar línea y le voy a poner no sé hola mundo es lo más simple que se me viera en la cabeza le voy a poner esa línea y ahora voy a escribir sobre ese archivo utilizamos recién como les decía file write para poder escribir entonces voy a llamar a escribir punto write y les voy a pasar acá la línea que acabo de crear en ese string bien entonces acá cierro la conexión para la escritura de datos que abrí con el file writer para eso hago escribir punto close punto close y con eso cerramos nuestro archivo y como les decía si es que ocurre un error al escribir les decía que vamos a definir un catch que va a captar el error por eso que hicimos un try y un catch nos sirve para captar los errores si es que existe algún problema y si es que existe algún problema entonces se va a venir a este catch de la excepción que se pueda presentar y si esto ocurre entonces lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje de error al escribir si existe un punto print el en vamos a poner que ocurrió un error al escribir si es que no se puede abrir el archivo si algo pasara no debería mostrar este error que no se pudo escribir sobre el archivo bien como yo les decía recién yo tengo acá creado en mi disco C un archivo tipo de texto plano que está vacío y ahora por medio de este programita que acabamos de hacer en Java lo que vamos a hacer es escribir sobre ese archivo para eso utilizamos hacemos uso de la clase file donde crea una variable de tipo archivo de esa clase y le pasé la dirección del archivo que yo ya tengo creado bien y con file writer lo que vamos a hacer es abrirlo y escribirlo yo en este caso le voy a escribir la línea en la cual yo puse solamente holomundo y utilicé de la clase file writer los métodos write y close con write escribo la línea que definía en este string línea y con close cierro el archivo también les había dicho que lo habíamos puesto en trae un catch a esta estructura para abrir y escribir el archivo porque si se produjera un error a la hora de abrirlo o escribirlo saltaría el error y mostraría que hubo un error al escribir directamente ahí ejecuté el programita y como vemos no nos muestra nada por console pero si yo me voy a mi a mi carpetita veo que se me creó un archivo nuevo directamente y que si lo abro con el blog de notas nos muestra lo que nosotros le escribimos en esa línea que era un string y dice hola mundo si no se ve lo que está diciendo perdón perdón como les puedo mostrar acá bien les decía yo en mi disco se crea una carpeta que es prueba y acá tengo este archivo al cual yo llamé prueba ¿vieron? con este código que nosotros acabamos de crear que creamos un archivito nuevo en la carpeta prueba que es la que yo les mostraba recién vemos que al ejecutarlo se me creó el archivo que se daba prueba como veíamos ahí y dentro escribió la palabra que yo ingresé en el string que es hola mundo bien de todas maneras a ver yo le podría poner acá hola mundo ramiro y si lo vuelvo a ejecutar se debería haber modificado también lo que contiene mi archivo ahí se ejecutó y si yo volviera a abrir mi archivo esto lo tendría que cerrar debería haberse modificado a ver mi archivo prueba sobre escribió lo que ya tenía y le escribió la nueva línea que le hemos ingresado bien hay otros métodos no recuerdo ahora que puede borrarte la línea que ya tenía y escribir lo nuevo que le estemos ingresando al archivo profe solo estamos viendo la carpeta no se está viendo el programa ah no se le tengo que compartir uno por uno ajá uno a la vez nada más se puede ver si eso me di cuenta mira ahí yo ahí siguen viendo la carpeta verdad yo ahora les abro el blog de notas y si ven este es el archivo que yo creé y me sobre escribió sobre lo que yo ya tenía en el principio hola mundo y ahora me escribió hola mundo eso es lo que yo les decía bien yo hasta aquí vamos a hacer una cosa les voy a compartir este archivo de este código y ustedes creense en su compu qué clase importé la clase clava.io .asterisco para esto para para el file con esa tenés los inputs de screenreader que son para el manejo de entrada y salida de flujo de datos y también para el manejo de los archivos Javier preguntaba eso yo ahí les compartí el código ustedes deberían crearse en alguna carpeta en el escritorio o en donde ustedes quieran un archivo o simplemente pasarles en donde yo tengo c2.prueba barra prueba ustedes tienen que poner una dirección de su computadora y van a ver cómo se les va a crear un archivito y ahí pueden escribirle la línea que ustedes quieran nos vamos a tomar unos 5 o 10 minutos para que ustedes lo hagan y lo prueben en la compu y después me cuentan cómo les fue a ver si tuvieron algún problema yo ahí les compartí el código les decía que en el principio deben hacer el import .io .asterisco para que puedan hacer uso de esta clase file y de file writer bien ahí les compartí el código recuerden de poner una dirección de su computadora a la hora del constructor de file cuando hacen file archivo o a la new file y en los medios de los paréntesis tienen que pasarle una ruta de su computadora les doy unos 5 o 10 minutos para que lo hagan y volvemos a la clase así continuamos bien nos vemos en 5 luego ya cuando volvamos les comparto también el código de asistencia el día de hoy pruébenlo al código y me cuenta cómo les fue hola chicos bueno cómo les fue pudieron probar el código que les compartí creando un archivo en su compu ahora ya les comparto el código de asistencia de hoy les funcionó el código vamos a buscar la asistencia de hoy en la comisión 5 buenísimo que les haya funcionado todos los ejemplitos que estuvimos viendo ahora en la clase son los que vamos a utilizar para el trabajo práctico ya vimos cómo vamos a leer líneas sin utilizar la clase escáner y utilizando también la clase escáner ahora estamos viendo cómo escribir un archivo y ahora lo que nos quedaría por ver es cómo leer lo que tengamos dentro de un archivo y con eso ya vamos a terminar ahí les comparto el código de asistencia el día de hoy buenísimo que les haya funcionado como les decía no va a ser una clase muy extensa la de hoy nos queda solamente ver lo que es para poder leer el contenido de un archivo que tengamos nosotros creado que en este caso es solamente un txt se podría utilizar otro tipo de archivos como csv que les explicaba hace rato un compañero que también es utilizado bien a todos les fue bien entonces con la creación de ese archivo y ahora vamos a avanzar un poco más con las diapositivas recién vimos el pilot writer para poder escribir sobre el archivo ahora vamos a ver lo que es el file reader y el buffer reader que nos va a permitir leer el archivo desde una unidad de discos es decir desde nuestra computadora tenemos también dentro de las diapositivas la diferencia entre buffer reader y el file reader el buffer reader se utiliza para leer caracteres de cualquier tipo de flujo de entrada sean string archivos entre otros y el file reader solo se puede usar para leer archivos bien el buffer utiliza el buffer internamente para leer los caracteres uno a uno con el buffer reader y en cambio en el file reader no usa el buffer le lee directamente el archivo accediendo al disco duro de nuestra computadora el buffer reader es mucho más rápido el file reader es más lento y en cuanto a eficiencia el buffer reader es mucho más eficiente que el file reader y por último tenemos que las líneas de lectura se pueden utilizar para leer un solo carácter a la vez como también una línea a la vez y puede leer solo un carácter a la vez y no puede leer varias líneas a la vez con el file reader bien vamos a ver ahora como vamos a poder leer lo que tengamos dentro de un archivo esto ya lo voy a borrar es lo que yo les compartí hace rato y vamos a ver como leer nuestro archivo para eso vamos a hacer uso del file reader para poder leer nuestro archivo bien yo tenía creada ahí la dirección de mi archivo esto lo voy a dejar para tenerla aquí para poder utilizarla lo demás voy a borrar bien para eso vamos a hacer uso del file reader como les decía bien vamos a poner un try por si es que ocurre algún error y dentro de este try lo que vamos a hacer es leer el archivo de la dirección en la que nosotros lo tenemos bien utilizamos la clase file reader la voy a llamar fr a esta variable que estoy creando es una nueva instancia de file reader y le voy a pasar como dirección el directorio de donde se encuentra el archivo que yo quiero leer bien y esto es prueba.txt es un archivo de texto plano y esto es lo que vamos a leer bien después lo que vamos a hacer es crear una variable de tipo entera que nos va a devolver el valor del carácter que estemos leyendo línea por línea de fr.read como les mostraba hace rato cuando veíamos cuál era el carácter que iba interpretando el compilador y cuál era el que veíamos nosotros realmente en pantalla funciona lo mismo para la lectura del archivo porque va a leer los caracteres de la tabla como les mostraba hace rato acá va a leer hasta que este valor mientras que este valor sea distinto de menos uno va a leer uno a uno los caracteres que tengamos dentro del archivo bien también hay que tener en cuenta acá que si el carácter es un espacio no lo escribe y va a escribirnos todo el archivo un carácter tras otro esto lo voy a comentar aquí para que sepamos que es lo que hace el código y acá voy a preguntar entonces si el valor es distinto de 32 que sería el espacio entonces ahí nos muestra el carácter por pantalos por medio de un sistema .o .print para que no haga el salto de pantalas y acá nos va a mostrar el carácter que lo vamos a castear al valor entero que tenemos en valor el último va a ser valor igual a fr.br va a leer el siguiente valor y va a ser lo mismo hasta que sea igual a menos 1 y ahora sí acá le dé este valor acá tengo que suponer que pasaría si es que ocurre un error por medio del catch va a captar ese error se ocurre un error que nos muestre un mensaje un mensaje que diga no se pudo leer problemas en la lectura y escritura menos 1 sería el fin del archivo exactamente y el 32 es si es que hay un espacio no lo lee sigue trabajando directamente y con esto le volvemos a asignar el nuevo carácter que sigue dentro del archivo bien y eso hasta que sea igual a menos 1 y si ejecutamos nuestro programa ah nos sale un problema con el error de la lectura prueba txt me voy a ir a mi carpeta no he creado prueba pero me parece que no es un archivo de datos voy a crear otra prueba y acá voy a poner lo guardo y debería tener ese texto ya guardado ahí lo vamos a probar nuevamente me muestra el mensaje que contiene mi archivo le voy a mostrar el archivo que yo tengo que es un txt que tiene este contenido dice hola mundo ahora si lo van a ver el archivo que yo tengo creado dentro del directorio que le indiqué le escribí hola mundo le puedo escribir hola mundo no es mi nombre como ven ahí tiene espacios lo voy a guardar y voy a correr nuevamente el programa dentro del eclipse y me debería mostrar hola mundo el contenido del archivo sin mostrarnos los espacios que tiene bien les comparto este código y como les decía esto va a funcionar siempre de la misma manera la lectura la escritura y como hacer el ingreso con los inputs stream reader y los buffer reader va a funcionar siempre de la misma manera así que hay que aprenderse bien esta estructura para la lectura y la escritura y después vamos a trabajar siempre con los valores que tengamos en cada uno de los caracteres de eso más o menos va a ir el práctico número 3 que lo vamos a arrancar el día miércoles con ustedes bien yo les compartí recién ahí el código de la asistencia y como les había dicho en tradio voy a hacer una clase medio corta porque son temas un poco teóricos y que bueno ya cuando vamos al trabajo práctico vamos a trabajar un poco con los valores que tengamos dentro de los archivos o con las entradas que necesitemos ingresar con esto por hoy terminamos y el día miércoles los veo para que inicialicemos ya con el nuevo trabajo práctico prueben la lectura y escritura de archivos creen otros tipos de archivos otros archivos con textos más largos prueben sobre escribir los archivos vean que otros métodos tienen estas clases que ustedes puedan utilizar y vean convenientes y no más que eso y ya el día miércoles los veo para que arranquemos con el trabajo práctico nuevo que es el trabajo práctico del módulo 3 que va a ser el primero que vamos a trabajar sobre datos de entrada salida y también sobre archivos bien bueno chicos por hoy eso es todo los veo el día miércoles el miércoles a las 8 largamos con el nuevo trabajo práctico tenganlos a mano me alegro mucho que les haya ido bien y ahora vamos a continuar para adelante con la segunda parte del curso nos vemos el día miércoles chicos saludos buen comienzo de semana para todos chau gracias gracias profe hasta la próxima con la próxima chau Gracias.